El presidente Sebastián Piñera presenta hasta ahora el nuevo Sistema Nacional Satelital. Escuchemos el ambiente mientras comienza esta actividad. Después vendrían las chinitas al espacio, también el primer candidato chileno para viajar a la Estación Espacial Internacional. Pero algo nos faltaba, y aquí íbamos de nuevo. Y aunque más de alguno dijo que para qué seguíamos si no lo lograríamos. Ahora ellos, les puedo decir que desde aquí, todo es más lindo. Al fin tocábamos el cielo con un satélite. El Passat Charlie nos daba la razón. Los visionarios y soñadores del pasado se abrazan con nosotros en el presente y también con el futuro. Porque hoy estamos aquí, en el Museo Aeronáutico de la Fuerza Aérea, porque queremos ir por más. Brindemos un fuerte aplauso a esas imágenes. A continuación hará uso de la palabra su excelencia, el presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique. Muy buenos días, señor ministro de Defensa, señora ministra de Transporte y Telecomunicaciones, señor comandante jefe de la FACH, señores y generales, amigas y amigos. Nos encontramos en el Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio, donde se respira y se siente el espíritu innovador y aventurero de nuestros pioneros del aire y del espacio. Y desde este inspirador lugar queremos compartir con todos nuestros compatriotas otro gran paso adelante para consolidar la presencia de Chile en los cielos y en el espacio. Nuestra presencia en el espacio se ha materializado a través de satélites como el FASAT Alpha, historia accidentada, el FASAT Bravo y el FASAT Charlie, el cual sigue orbitando en el espacio, pero su tiempo de vigencia todos sabemos que ya expiró. Hoy, en lugar de un satélite individual, queremos anunciar la puesta en marcha de un sistema nacional satelital que va a coordinar e integrar los esfuerzos del Ministerio de Defensa, de la Fuerza Aérea de Chile, del Ministerio de Ciencias, en beneficio de la defensa, de la seguridad, pero también de la ciencia, de la economía, de la forma en que enfrentamos las catástrofes naturales, las operaciones de búsqueda y rescate, la protección de nuestros recursos naturales, el monitoreo del clima, la protección de nuestra naturaleza y de nuestro medio ambiente. Es decir, este sistema nacional satelital va a tener múltiples propósitos y va a servir a muchas causas. Y este nuevo sistema está integrado por una constelación de tres satélites. Uno de ellos se va a construir aquí, en Chile, y esta red de tres satélites nos va a permitir observar la Tierra y observar a nuestro país con una amplia gama espectral, no solamente visual, sino que también a través de otros espectros como infrarrojos y además su órbita estará bajo el control soberano de nuestro país. Esta incrementada capacidad autónoma de observación del espacio y de nuestro territorio a través de esta red de tres satélites va a ser complementada y enriquecida con la posibilidad preferencial para que Chile también pueda acceder a una constelación de satélites que ya existen y que cuenta con una muy amplia gama de espectros y de imágenes y de resoluciones. Y por tanto nos va a permitir obtener la información que Chile necesita con mayor rapidez, con mayor frecuencia, con mejor resolución, con menos dependencia a las condiciones climáticas y con menor costo. Adicionalmente, este nuevo sistema nacional satelital va a dar inicio a un programa de construcción de microsatélites en Chile y esto va a permitir la participación y coordinación del mundo de la defensa, pero también del mundo académico y del mundo de nuestro sector productivo. Para la recepción de toda esta información vamos a disponer de tres estaciones terrestres, una en Antofagasta, otra en Santiago, otra en Punta Arenas, que van a proveer la información y los datos a un centro de procesamiento avanzado de datos geoespaciales. Y toda esta información va a estar disponible, por supuesto para la defensa, pero también para la academia, para el mundo productivo, para la sociedad civil, a través de un geoportal en la web y a través del desarrollo de aplicaciones específicas para distintas necesidades y para distintos utensilios fijos, móviles o los que existan en el futuro. Por eso, como presidente, no puedo dejar de constatar una coincidencia. Este año estamos conmemorando los 500 años del descubrimiento por los europeos, porque el Estrecho Magallanes estaba descubierto mucho antes por nuestros pueblos originarios, del Estrecho Magallanes, en esa épica aventura que lideraron Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano. Y hoy, este mismo año, estamos lanzando un nuevo Sistema Nacional Satelital de Chile, que igual como fue el viaje de Magallanes, nos va a permitir un gran salto para nuestro país en su incorporación al mundo del espacio, a la Cuarta Revolución Industrial, al mundo digital, a la sociedad del conocimiento y la información, con un solo propósito, mejorar el bienestar y la calidad de vida de todos nuestros compatriotas y fortalecer la soberanía y la seguridad en nuestro país. Agradezco y felicito a muchos, por supuesto, los esfuerzos que han puesto en esto la Fuerza Aérea de Chile, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, la comunidad científica. Porque estos avances se deben al compromiso, a la dedicación y al esfuerzo de muchos chilenos en beneficio de todos los chilenos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de su excelencia el Presidente de la República. Presidente, permanezca en el mismo lugar, por favor, porque un anuncio tan importante requiere de una fotografía oficial final. Y para ello vamos a invitar a acompañarlo al Ministro de Defensa Nacional, señor Mario Desbordes, al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire, Arturo Merino Núñez. Escuchamos al Presidente Sebastián Piñera, quien, acompañado por los ministros que vemos también en pantalla, el Ministro de Defensa, la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, el Ministro de Ciencias, está presentando o anunciando el desarrollo de un nuevo sistema nacional satelital que tiene como objetivo materializar un programa espacial junto con avanzar en la capacidad satelital del país. Todo esto pensando en que sea un aporte al desarrollo científico y tecnológico nacional, también para la defensa y la sociedad civil. La presentación y el lanzamiento del sistema nacional satelital.